Salam alaikum gente, ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Cómo vais con Ramadán? Esta noche espero que sea la noche del decreto, estaba preparando vídeos sobre ablosión, sobre los rezos y otros temas, ya que hoy es sábado en un trabajo, hoy tengo tiempo, y mucha gente está con la nueva noticia. Ya sabéis, cada un tiempo nos sacan cosas nuevas y la gente está ahí preocupada y con miedo, subhanallah, este grupo de Samiri es lo que quiere hacer, el grupo de Samiri, Samiri al-Dajjal, el mentiroso, este es su trabajo, Dajjal, ¿Qué quiere decir Dajjal? Mentiroso, no solo mentir una vez, Si viene una persona y miente y tiene miedo, si no miente, pues su padre lo va a pegar, pues miente una vez, dos veces, pero el-Dajjal es un mentiroso, siempre está con sus mentiras, desde la época Faraón, desde la época Moisés, que la paz esté con él, hasta ahora. Y los medios de comunicación están en las manos de Samiri al-Dajjal, por eso Dios ha dicho, No todo lo que escuchas es verdad, y más de todo esto, están en las manos de Samiri al-Dajjal, el mentiroso, y más cuando hablan sobre la Palabra de Dios, Nunca confíes cuando hablan sobre la Palabra de Dios, cuando ataquen la Palabra de Dios, todo esto para que nos controlen, nada más. Antes podías comprar la tarjeta del móvil sin ningún problema, pero ahora tienes que apuntar tu audiencia o el DNI, ¿Y qué motivo? Pues el motivo es que tenemos miedo de terror, terror, ya sabéis, casi todo lo que está pasando, ya pasó en la época de Samiri, en la época de Moisés, ¿Se va a salir bien el Corán? ¿Cuántas veces Dios mencionó a Banu Israel y Moisés? El Corán que lo ha traído el profeta Mohamed, que la paz esté con él, y sólo fue mencionado cuatro veces, nombre Mohamed y una Ahmed, Jesús 25, pero Moisés 136 veces, ¿Por qué? ¿Y cuántas veces encontraste el Corán? Ya vení Israel, porque ellos hablan mucho sobre Banu Israel, y la corrupción del fin del mundo, antes que acabe el mundo, como viene en el Corán, vuelve a gente de Banu Israel, y toda esta gente son del grupo Samiri. Volvemos al tema, ¿Qué pasó en China otra vez? El cohete, ¿Qué le pasó a este cohete? ¿Se están leyendo de nosotros? ¿Somos tontos o qué? ¿Tantos satélites hay en el espacio, como dicen, y no se ha chocado con estos satélites? Vaya, sólo un coche nuevo sabe dónde está, o el móvil sabe dónde está, y el cohete se ha perdido, con la tecnología que tiene se ha perdido, o sólo quiere asustar a la gente, ¿A dónde quiere llegar? ¿Y por qué cohete? ¿Por qué en el espacio? Había mucha gente, dormidos, y ahora empiezan a hablar sobre en el espacio, como de verdad han llegado al espacio. Si sólo vas en el coche, y ves a la policía, y no tienes cinturón, empiezas así, ¿Ves? Porque tienes eso en tu corazón, el miedo, sabes que si te paran, no tienes cinturón, te van a multar, y más si no tienes dinero, los ves con tus ojos. Si hablamos siempre de Dios, tendremos el amor de Dios, tendremos el temor de Dios, sales y si ves que vas a hacer algo malo, algún pecado, cuando piensas de que Dios te ve, te alejas de ese pecado, y si lo haces, te arrepientes. Así que los que me escuchan, no tengáis miedo, no tengáis miedo de nada, morimos sin cohete, con cohete, con comida, sin comida, con guerra, sin guerra. Vendrá un día, morirás, y te vas de esta vida, no vas a llevar nada contigo. Y cuanto más escuchas, que se vendrá crisis, que no hay trabajo, que esto se quedará en tu corazón, y vas a vivir con miedo. Nunca escuches a esta gente, para que no tengas miedo. Siempre escucha charlas, palabras de Dios, para que se llene tu corazón de felicidad. Nada te pasará en esta vida, excepto con su permiso. Y pues esperamos algunos días, y a ver qué pasará a este cohete, a ver dónde va a caer. Y que sepáis muy bien, el grupo Samiri tiene un plan. Los que no han visto el video de Samiri, aquí tienes el link. Es un video muy largo, intentad mirarlo para entender muy bien quién es Samiri. Y qué es lo que quiere hacer Samiri, o el grupo de Samiri, el grupo de Dajjal. Mira los que son marroquíes, seguro que hayas escuchado que hubo luces en el cielo, que algunos dicen que son ángeles. Nada tío, ahí no hay ángeles, ahí no hay ángeles. No ver luces en el cielo ya son ángeles, no podemos ver los ángeles. No podemos ver ni los ángeles, ni los genios. No todo lo que escucháis es verdad, no todo lo que os llega es verdad. Hasta no todo lo que veis es verdad. ¿Cómo me veis Samiri? Guapo, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Estoy atrás mío? ¿Hay un río? No, yo estoy en casa. Pero vosotros veis que hay un río detrás, ¿verdad? ¿Ves? No todo lo que ves es verdad, pero eso es verdad. Bueno, no estoy en el río, ¿vale? Estoy en casa. Y ahora les digo a esos que dicen que han llegado al espacio, o sea, están en el espacio, ¿no? O sea, yo estoy en el río y estoy en casa. ¿Por qué? ¿Qué ves? ¿Qué ves detrás? Estoy en un río, ¿no? O sea, ellos están en el espacio. Y no están en la pantalla verde como yo ahora mismo. ¿Eh? Pero yo estoy en casa. Bueno, espero que hayas aprendido algo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Siempre hay que confiar en Dios. Dale like. Dale like. Y deja tu comentario. Para que llegue mucha gente. La gente tiene que despertar. Antes que llegue, antes que salga el Mesih al-Dajjal. Y los va a llevar casi a todos. Muchos irán con el Mesih al-Dajjal. Aunque dicen de Jesús que la paz esté con él. Pero subhanallah, muchos irán con el Mesih al-Dajjal. O sea, el bueno es el Mesih al-Dajjal. Y el malo es Jesús que la paz esté con él. ¿Hais visto dónde hemos llegado? Que Dios nos guíe a su camino. Nos vemos en los próximos videos. Que vaya bien. Salamu alaykum wa rahmatullah.